Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 La 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 Que viva España El inconfundible sonido de las gaitas Que identifican algún pueblo de la península La amalgama de sabores y texturas Únicas de la paella La tensión latente Muerte de la bestia O gloria del torero En la plaza de toros El recuerdo de pensamientos Del circampeador O del hidalgo montado de la mancha Dalí, Picasso, Goya Pintaban imaginariamente Un pedazo de España En la Argentina El Deportivo Español Sinónimo periodístico De Furia Española Notas, actualidad Y toda la cobertura De las ligas españolas de fútbol Furia Española Furia Española Dirección general Marco Fiamingo Y Ariel Bebacua ¡Furia! 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 Esta es la furia Furia Española Barrio flamenco Con los rivales Esta es la furia Por algo rojo Por caminos Esto y por perales Esta es la furia Ibérica Furia Sus amanzales La corta danza Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Nos extrañó, ¿verdad? Nosotros también. Aquí estamos, como siempre, para arrancar el fin de semana con toda la información hispánica del Deportivo Español que consiguió un empate con sabor a triunfo sobre la hora con gol de Massa, que es una Massa. Johnny Massa de penal en Herli el domingo pasado le permite llegar envalentonado al partido que quiere ganar la gente. El partido que vamos a hablar hoy en exclusiva aquí en nuestra audición hasta las 22 horas por Ecomedios AM1220 porque juegan el martes en el Estadio España el Rojo, el Deportivo Español y el Haccia, Sportivo Italiano la previa del derbi la jugamos aquí junto a ustedes. Además, para acompañarlos con los detalles institucionales del Club del Bajo Flores y lo que sucede futbolísticamente en España con el derbi del Turia que fue para el Levante. ¿Cómo te va, Ariel? Buenas noches. ¿Qué tal, Marcos? El próximo martes va a arbitrar el derbi de las dos penínsulas el colegiado Alejandro Portichela. Muchísimas gracias por los mensajes, las salutaciones y la repercusión grata por el primer capítulo de Furia Española TV la entrevista con el gigante con Pedro Catalano que podés revivir en radiofuria.com.ar Con una masa crocante y casera la mozzarella estacionada en su punto justo el fuego de los hornos de barro la mano de los maestros pizzeros y las variedades clásicas más innovadoras que ya conoces Almacén de Pizzas Delivery 5263-9800 www.almacendepizzas.com Almacén de Pizzas Buena Pizza Siempre Suscribite gratuitamente a nuestro canal de YouTube Furia Española TV y podés ver en vivo todos los partidos del Deportivo Español vía Streaming Live HD como si estuvieras en la cancha pero con la pasión de Furia Española 25 años junto a Español Ya transcurrió la semana después de la presentación en el torneo Apertura en Herli el empate en uno ante el Porvenir que había dejado una mejor imagen en el segundo tiempo la del equipo del Zurdo Marquez Aguil ya me vas a contar cómo trabajó el cuerpo técnico esta semana con un ánimo óptimo marcando la pauta de lo que se va a jugar el equipo en el Clásico y seguramente poniendo en el tintero lo que se debe corregir si bien esto recién comienza y lo que dejó conformidad a el técnico y sus colaboradores está más que claro que el segundo tiempo del equipo fue bueno y que la otra cara de la moneda fue un primer tiempo muy pobre del Deportivo Español si bien no hubo grandes diferencias mientras el porbe había justificado esa ventaja parcial pero después los cambios fueron productivos ya me vas a contar si hay cambio de esquema y de nombres si bien no habrá definiciones pero sí alguna algún indicio me parece que el ingreso de Alex Fernández volvió a ser gravitante el chico que viene de boca a préstamo que Otaviani que llega con poco rodaje futbolístico pero que es nueve referente de área obligó el otro día el domingo a la defensa del porvenir y exigió más también es como para puntualizar un equipo que en el segundo tiempo fue mucho más profundo y que debió llegar a la última instancia para igualarlo con un penal polémico para mí la mano existió para todo el porvenir no el árbitro marcó la pena máxima y Maza hizo justicia el punto fue valioso porque se estaba perdiendo y por eso tuvo un sabor a triunfo te hago este preámbulo Ariel porque sé que se habló de lo bueno y lo malo que existió en la presentación el día lunes tuvieron jornada libre el martes retomaron los entrenamientos semanales donde el técnico Gonzalo Márquez tuvo una charla solamente con los futbolistas titulares que jugaron en el EUT ante el porvenir en Herli los otros jugadores del plantel disputaron un partido amistoso ante la reserva de la Madrid en ese partido ganó Español 7 a 0 3 goles de Falótico 3 goles de Acuña y el restante de Conceizao en ese partido amistoso hizo fútbol Benaduchi marcando punta izquierda y Sotelo en la zona media desde ese día hasta el día de hoy Gonzalo Márquez el zurdo técnico español permanentemente realizó muchos pero muchos trabajos con pelota de definición de llegada de conexiones de desbordes de centro atrás etcétera y en cada ejercicio planificado y en cada día trabajado le remarcó a sus dirigidos lo que el cuerpo técnico y lo que los jugadores se van a jugar en este partido sabe que es un partido clave no es un partido más no es un partido más es muy importante se ve recién comienza el campeonato pero tal vez este tipo de partidos de título clásico tal vez marcan una temperatura del plantel para ver si este plantel está preparado para afrontar duelos importantes el partido se juega de local ya te vamos a contar los entretelones de lo que hubo que sortear para que el estadio de España esté en condiciones porque tengo entendido que habrá inspección que había que solucionar el tema de la bomba de agua por el sistema de incendios ya te voy a contar la verdadera historia de cómo se ha subsanado al menos por lo que pudimos averiguar en los últimos días de esta semana porque el partido se empieza a jugar a partir de allí Ariel para que se dispute los 90 minutos en casa en el gigante de Bajos Flores después claro traza lo futbolístico lo estratégico para poder sumar de a tres ante el rival de toda la vida entre sábado y domingo el técnico va a hacer dos prácticas de fútbol arrastran lesiones Prieto se recupera de un desgarro y el volante canterano Sogos tiene una molestia en el menisco le van a hacer mañana una ecografía y veremos si tiene complicado o no el menisco el volante del deportivo español en ese caso habrá que ver el diagnóstico de José Sogos volante creativo que juega bien si bien hay que llevarlo de a poco juega bien habrá que ver si habrá que hacer una artroscopía de acuerdo al grado de la lesión decías lo de Prieto que se desgarró fuerte tiene para un mes aproximadamente lo de Benaducci va ganando días pero llegó con esa contractura desde la época de excursionistas tal cual y un tema que ya también lo venía arrastrando ¿no? del tendón del tendón nada menos en un equipo que también tuvo otro éxodo esta semana que ya veníamos nosotros marcando que Tomás Amilivia no estaba cómodo una picardía porque no tuvo tantas chances y hubiera sido también un buen elemento en ataque finalmente se fue Tomás Amilivia ya no queda nadie de Argentinos Juniors en aquel convenio cuando llegaron junto con Diño López el primero que se fue y Bartolomeo así es Marcos esta semana se fue el Deportivo Español el delantero Tomás Amilivia y va a seguir su carrera futbolística en San Telmo bueno el que está haciendo muchos goles y ya nos vas a contar es Azahela Acuña Azahela Acuña otro de los delanteros que viene tocando bocina y que es de la cantera del Deportivo Español y hablando de cantera o de juventud el que debutó bien fue Agustín Ríos el Frente al Porvenir fue una patriada la que se jugó el cuerpo técnico porque había relegado nada menos que al correntino Jorge Benítez si vos me preguntabas a mí yo no hubiera sacado a Jorge Benítez no quiere decir esto quitarle mérito al chico que llega de argentinos después de de su paso por Arsenal Agustín Ríos que lo hizo bien que estuvo atento que se esforzó que dio lo máximo y que tuvo un buen debut pero la noticia cuando se supo la semana pasada era que no jugaba Benítez y que de hecho por lo que vos marcás seguiría fuera del once titular Jorge Benítez hay grandes chances Marcos que como el conjunto españolista en la mitad de cancha no hizo pie en la recuperación tal vez el técnico meta un cambio táctico ya me vas a ampliar y yo te decía lo de Benítez también por el juego aéreo no es un dato menor en los partidos de la primera C te tiro los teléfonos 4-3-25-1220 está Gerardo Subirana en la operación técnica de comedios.com nos podés visualizar en la página digital de esta emisora en AM1220 y hablando de radio de teléfono de sorteo quedate porque ya te vamos a dar a conocer mediante un sorteo si estás viendo por las imágenes de ecomedios.com vas a visualizar el sorteo que haremos en vivo por la remera blanca la oficial del deportivo español compañía Asturiana SRL elabora y distribuye productos de primera calidad en café y T3 atención esmerada la gastronomía 50 años de calidad compartidos con vos teléfono 4-712-4000 www.cafetresasturiana.com.ar seguinos también en instagram arroba radio furia ok cada vez que toco un poco fondo cada vez que el tiempo vuela un recuerdo más que el pasajero si señor los Rodríguez los Rodríguez nos acompañan como la primera guardia Ariel en nuestras cortinas iniciales con esos hitazos de Andrés Calamaro y compañía decíamos otra prueba de éxito la campaña que hemos realizado en instagram con cada vez más seguidores con innovaciones para que la gente interactúe con un tráfico enorme de visualizaciones de reproducciones estamos pisando fuerte en redes sociales en arroba radio furia ok en instagram el otro día con la remera de entrenamiento que tuvo un tremendo agite un montón de seguidores que se volcaron para participar con la promo de Nico Moreno exhibiendo la remera la que ganó en un sorteo remoto que hicimos en la semana y que hoy fue hacedora del premio posando con una foto que hemos publicado en redes sociales a Yelén Lailulu que estaba chocha de la vida y como veníamos diciendo hoy vamos a sortear en vivo esta remera con más de 700 participantes que han posteado correctamente las consignas que hemos preparado para poder participar con etiquetas de sus amigos etiquetando a sus amigos para poder participar de la remera blanca que no cualquiera la tiene esta que estamos viendo que es hermosísima la merengue del deportivo español y que va a ganar solamente una persona aquí Ariel tiene la bolsa de la liga va a tomar los papelitos y va a agarrar uno solo Ariel de los más de 700 participantes a ver Ariel parezco un nene cuando llaman para el sorteo si tenés razón como te llamaste preguntan Ariel dale Arielito a ver bueno acá tenemos lo vamos a leer el ganador es Fer con Def Fer con Def arroba Fer con Def el Instagram bueno lo tomamos ahí no sé si se llega a ver pero bueno ahí está registrado Fer con Def ganaste la remera blanca Mitre del deportivo español es tuya seguiremos seguiremos seguramente exhibiendo premios del deportivo español para compartir con nuestros seguidores de redes sociales no deje de probar el jamón crudo de los calvos el 42 porque con frigorífico los calvos uno se tienta la Secretaría General de Migración de la Junta de Galicia a través de la delegación en Buenos Aires abre sus puertas para cubrir todas las necesidades de la comunidad gallega acérquese a Bartolomé Mitre 2550 llámenos al 4952 9400 www.galiciaaberta.com segusur batafuegos venta y recarga agente oficial Drago nos avalan más de 25 años en el mercado 4912 4196 www.segusur.com.ar cervecería López desde 1943 tradición en picadas y cerveza tirada para compartir con amigos y en familia avenida Álvarez Tomás 2136 Villa Ortuzar 4553 5682 Grupo 55 de Emanuel Gijón Empresa de Servicios para la Construcción y Logística Arana 1020 Luis Guillón Santa Gal Artículos Sanitarios Distribuidor Oficial de FB Avenida Independencia 2218 Capital 4942 9869 Adin Nov Cartelería Digital Innovación Tecnológica al Servicio de la Publicidad y la Comunicación www.adimnov.com.ar Vesteiro Abogados Jubilaciones Derecho Laboral para Empresas Sucesiones en España con Representación en Málaga y Santiago de Compostela Alcina 424 Segundo Piso A Capital 4342 5017 www.vesteiroabogados.com.ar Librería Papelería Artística Tesis Autoservicio Asistido Integral Scalabrino Ortiz 1828 Capital 4831 9323 Tesis Socios de Italiano 30% de recargo Escucha el partido por la radio y vivilo con seguridad Marcelo de Stéfano Productor de Seguros 155 47 56 605 Amador de Vinos Vinos exclusivos Pequeñas partidas para la gastronomía y regalos empresariales 15 50 24 33 91 Amador de Vinos arroba gmail punto com Tienda de café Deliciosa pastelería Alborzos increíbles y el mejor café molido a la vista Tienda de café en La Croce y Migueletes y en Avenida del Libertador Esquina Juramento Belgrano Delivery 4783 0840 Casa Sánchez Grabados en láser Sesos de goma Lima 461 Capital 4383 2246 El club necesita de todos Hacete socio del Deportivo Español o hacé un socio más 11 2776 0461 Somos del Levante Un equipo campeón Si te anotas un orgullo La urana mi foto Somos los granotas El ganó El ganador del clásico del Turi a Turco Levante de buena actuación ganó con lo justo pero ganó Ganó bien ganó bien por el puntapié de la jornada número 27 el conjunto Granota incluso mereció tener un poco la ventaja más allá de las dos o tres situaciones que tuvo Valencia para mí desde lo futbolístico fue superior Levante al conjunto de Javi hacia una cero de la victoria lo hizo Roger del equipo de la Comunidad de Valencia y de esta manera suma tres puntos brutales el Levante en lo que es la clasificación un campeonato que y una jornada que sigue de la siguiente manera teniendo en cuenta que un partido pendiente el Atlético de Madrid la vamos a desgrosar mañana sábado a la vez frente al Cari este del Madrid frente al Elche Opsa Suda Masadolid y Getafe frente al Atlético el domingo será el turno de cerca al este de Bilbao la ganada a la red social e igual Villarreal y el Carri sevillano entre Sevilla y Betis con el traje de Mateo Leós nuevamente elegido el año pasado también lo ha dirigido Mateo Leós este de Otebi por el lado de Sevilla tres nombres para un solo lugar Oscar Rodríguez Paco Gómez o Oliver Torres de esos tres a de uno la duda que tiene Lopetegui y el ingenio Pellegrini anunció que Víctor Ruiz y Jorge Iglesias van de arranque el domingo las victorias o la española del derby hispalense el lunes Sierra va a ser una frente a Huesca decíamos que los primeros en su partido que restaban a tener que ganar un segundo a la red que iriduado esto ocurrió el miércoles unidad y la gran marcador con el conjunto Vasco Jolente empató y después Lucho Suárez desde la victoria del equipo de Dino Juan Ocimione Atlético tiene 62 56 en Barça 54 en Baril 48 en Sevilla Real Sociedad 45 y 42 en el pozo están Eibar Alavés y Huesca en lo que respecta a la Champions octavos de final octavos octavos de final de la Unión revancha no fueron buenos recuerdos por los equipos españoles empató el Sevilla y fue eliminado dos años frente a la Monuncia en dos ocasiones y jalan para el equipo alemán con la Unión y los Campos de todo que hubo en ese segundo tiempo el Juventus quedaron el campeonato no le alcanzó pasó el equipo Luzo y después ganó el campeonato y pasó a la siguiente ronda el Barcelona mató un 1 con el PSG gran partido del equipo de Koeman golazo de Messi le rompe también el argentino y Mbappé convirtió de gol para los franceses el próximo martes 16 de marzo continúa los octavos de final partidos revanchas el 7 de la ciudad el Montecorbas que gana Marita ante el Planta Chelsea Atlético y Valle frente a el Lazio con el Aburotil partidos de ida de los octavos el Villamérica ganó a Sol con goles de Pau Torres y Albiol Ford y Ruri fueron titulares en el segundo tiempo y empezó Furemori y no gananada el Evo gananada le ganó a Sol el Moble luego con goles de Molina y eso luego con la victoria del Evo Martínez correcto Turco lo último para añadir a lo que venís manifestando ya la Champions se queda sin Messi sin Ronaldo nada menos y hablando de ellos muchos ya Messi lo vinculan con el PSG pero también que la Porta haya ganado las selecciones de los culés del Fútbol Club Barcelona le da un poco más de posibilidad a que Messi siga en el en el equipo azulgrana y Ronaldo volverá al Real Madrid son preguntas que uno se hace para la próxima temporada se habla mucho de eso se habla mucho de eso inclusive Cristiano Ronaldo es muy amigo de Jor ese príncipe que va a comprar en Valencia y también se lo mencionan Valencia en Europa Air Europa preparados listos a volar nuevos protocolos de seguridad mayor flexibilidad en cambios tres frecuencias semanales a Europa la flota más moderna y eficiente y siempre los mejores precios con la mejor financiación Air Europa tú decides impresionante eh Vallecas cuando fuimos varias veces y algunas con nuestro amigo Raúl Canales que es un gran anfitrión eh viendo allí a los bucaneros Raúl del Rayo que hoy han hecho fuerza desde algún sitio para ganar un partido importante y sus aspiraciones de playoff como se echa de menos al público en los estadios y seguramente a los bucaneros una de las aficiones eh sin duda más más ruidosas y más originales además en sus cánticos del fútbol español el Rayo que ganó 3-2 al Zaragoza en un partido en el que lo necesitaba eh llevaba muy pocos puntos llevaba un mes y medio sin ganar el Rayo Vallecano que parecía que se estaba desinflando en lo que es la pelea por el playoff y no comenzó muy bien el partido empezó perdiendo 0-2 con goles de Narváez y Álvaro García en propia puerta y parecía otra noche para el olvido del Rayo Vallecano que antes del descanso marcó el 1-2 por medio de Bebe y en la segunda parte fue muy superior al Zaragoza Catena marcó el empate a 2 y Álvaro García esta vez ya sí en la portería adecuada le dio el triunfo al conjunto madrileño del barrio madrileño y que con esta victoria se asientan en las plazas de playoff sobre todo porque su perseguidor más inmediato la conferradina no pudo pasar del empate en Cartagena y gracias porque iba perdiendo 1-0 gol de Aguriania para el Cartagena pero nuevamente los murcianos tienen un pequeño gafe particular con los penaltis y en el minuto 91 una pena máxima en contra la ha transformado Turi en el empate a 1 como digo para la ponferradina eso así como adelanto de la jornada de segunda división que va a tener algunos platos fuertes mañana mirandés español Castellón Sabadell Girona Lugo y Fuenlabrada Las Palmas para el domingo quedarán el Logroñés Málaga el Sporting Mallorca Tenerife Albacete Oviedo Leganés y Almería Alcorcón también hay que decir en segunda división que ha habido un fichaje que es el de Cepovic por el Málaga ¿por qué puede fichar el Málaga ahora? bueno porque ha tenido una lesión de larga duración además un futbolista argentino Pablo Chavarría el futbolista surgido en en las categorías de Belgrano de Córdoba y que luego ha tenido pasos por diferentes países europeos Bélgica Grecia y demás se ha roto el ligamento cruzado anterior entonces como es una lesión de larga duración al Málaga la dejan fichar y se ha hecho con los servicios de Cepovic que si nuestros oyentes recuerdan hace años fue máximo goleador con la camiseta del Sporting de Gijón y luego estuvo en primera división con el Getafe también en segunda B esta jornada se presenta apasionante sobre todo para el Deportivo de La Coruña posiblemente el equipo más posiblemente no el equipo más grande de los que hay en segunda división de ahora mismo y que tiene el derbi contra el Celta contra el Celta B contra el filial recuerdo que la primera vuelta el conjunto vigués se impuso lo que para el Deportivo de La Coruña es una una humillación no tener que jugar contra el segundo equipo contra la reserva de tu gran clásico y encima perder veremos qué pasa esta semana y hay otro partido fundamental en el grupo 2 que es el que van a jugar el Real Unión y el Racing de Santander el Real Unión ahora mismo es el que ocupa el último puesto de acceso a la fase de ascenso y a la Liga Pro de la que tantas veces hemos hablado y si el Racing de Santander no gana este partido prácticamente dirá adiós a sus opciones de pelear por el ascenso y participar de esa Liga Profesional el año que viene y para acabar el repaso al fútbol español decir que en breve habrá elecciones a la presidencia de la AFE y uno de los que está barajando la posibilidad de presentarse y ha anunciado que tiene intención de ello es Gais Catoquero el que fue jugador del Atleti de Bilbao pues tiene tiene ganas de agarrar ese cargo para empezar ha dicho como casi todos por defender a los jugadores con esa frase suelen llegar casi todos la AFE es el sindicato de futbolistas pero luego no sé qué les pasa a los que van llegando a la AFE que se van desvirtuando un poco uno de los que estuvo ahí fue Rubiales que ahora es presidente de la federación en las últimas épocas David Zaganzo ha tenido varios conflictos incluso judiciales la verdad que Gais Catoquero era un tipo entrañable un tipo con mucho carisma cuando era jugador de fútbol si finalmente llega a presidir ese organismo esperemos que que mantenga esa línea porque además le hace falta una regeneración ya también al fútbol español lo firmó desde España para la Argentina Raúl Canales Gómez Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de la esquina y la recién sorteada A la cabeza en la ciudad 3.246 En Córdoba 9.192 En Santa Fe 2.761 En Montevideo 3.447 Y en Entre Ríos 6.534 Pisionado por Barcacha Tortas y helados todo el año Multipuertas Los mejores precios en puertas y ventanas los tiene Multipuertas Rosa 101 Loma del Mirador Carnicería Mamá Marta con Bautista Alverdi 6.701 Mesquita Hermanos Cristales Antiasalto para usted y para todos los negocios en Alcina 2.501 Fue todo por hoy por esta noche en lunes volvemos a encontrarnos después de la primera 12.30 minutos por AM1220 Ecomedios Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva instalamos 47 camas aisladas Armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad Seguimos trabajando para cuidarte La posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar cuando puedas viajar No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio Para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan Usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico Encontrá más información en argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea Directa 4-325-101220 Nos ponemos en clima de clásico porque la gente de español ya empieza a palpitar el derbi de las colectividades y también los futbolistas pensando en la segunda fecha de la apertura Vamos a charlar con el delantero el tanque Emiliano Tabone ¿Cómo te va Emiliano? Buenas noches Hola, ¿qué tal Marco? Buenas noches para todos ahí Bueno, ¿cómo va el tema? Si bien falta, ¿no? Para el martes ¿Cómo va el tema de la preparación? La ansiedad un partido que se espera mucho Sí, bueno para nosotros es un partido muy importante como todos en realidad los que aceptamos sabemos la camiseta que estamos representando y sabemos que todos los partidos para nosotros son muy importantes pero bueno obviamente este tiene un condimento extra y bueno trabajando de la mejor manera en la semana para poder llegar bien al partido Emiliano ¿Cuánto pesa en este tipo de partidos en estos clásicos lo emocional? Y siempre está en juego un poco se empieza a dividir ya días previos los rumores la gente mismo en el club y todo ¿viste? hace que que uno se vaya ya ni bien arranca la semana por ahí digo yo arrancando la semana porque jugamos el martes pero de la semana de competición ya se empieza a vivir entonces bueno más que nada los más grandes tenemos que brindar un poco de tranquilidad a los más chicos y saber que para nosotros no deja de ser un partido importante pero que también no podemos desenfocarnos de nuestro objetivo que es seguir mejorando y seguir trabajando para poder agarrar la idea del nuevo cuerpo técnico La importancia de jugar en casa en el estadio de España es un plus que juega a favor ¿verdad? Sí porque nosotros prácticamente trabajamos toda la semana en nuestro estadio conocemos las dimensiones mejor que nadie y tenemos que sacar provecho de eso creo que que bueno tendría que tendríamos que tener esa ventaja de por ahí sacar ese provecho de las dimensiones y bueno tratar de de hacer el partido a nuestro favor Una lástima ¿no? que no haya público porque son partidos donde se contagia desde las gradas Sí la verdad que que en todo sentido es una lástima porque bueno para para el jugador es lindo jugar con con su gente más estos partidos que que son importantes que que a pesar de de que uno tiene que salir a ganar siempre la gente siempre empuja y y por ahí en ciertas cuestiones también puede influir en en algunas decisiones de los árbitros obviamente cuando hay griterío cuando hay murmullo cuando cuando por ahí se pide algo con con un poco más de énfasis de afuera por ahí a veces juega un poco a tu favor pero bueno sabemos que vamos a tener a la gente apoyando y y la verdad que que nosotros tenemos que salir a ganar porque como te dije antes la camiseta lo lo demanda Emiliano ¿qué les dejó el empate en Herli ante el porvenir en uno? creo que bueno fue como decíamos nosotros un poco en la semana fue un partido muy duro ellos el primer tiempo presionaron mucho encontraron por ahí algunos pases filtrados que nosotros no pudimos encontrar y el segundo tiempo cuando ellos bajaron un poco obviamente porque no podés sostener una presión tan alta durante 90 minutos ahí creo que fue cuando nosotros pudimos inclinar un poco la cancha a favor nuestro y ahí gracias a Dios sobre el final llegó el penal y pudimos irnos con un empate que siempre de visitante es bueno sumar esta famosa frase Emiliano de que los clásicos se ganan no sé si se juegan pero la palabra inteligencia más allá de la fibra de esto de las agallas de los cojones como se dice en España la inteligencia es clave para cumplir cada uno su función si seguro nosotros principalmente estos partidos siempre son de piernas fuertes obviamente que va a haber roce mucho más que en cualquier otro partido por lo que es un clásico pero nosotros tenemos que ser inteligentes y quedarnos con 11 jugadores todo el partido porque sabemos que la calidad de jugadores que tenemos en el plantel y que en igualdad de condiciones podemos sacar ventaja obviamente que estos partidos a veces te juegan un poco como decías antes la ansiedad o ciertas ciertas cosas de por ahí de piernas fuertes de querer demostrar pero creo que nosotros principalmente tenemos que tratar de hacer el juego que venimos trabajando y sobre todas las cosas como te dije tratar de terminar los 11 dentro del campo ¿La noche previa a un clásico es diferente Emiliano? Sí me ha tocado jugar algunos o sea siempre tenés el clásico en el club donde te toca estar y sí se vive de otra manera por ahí en este momento uno no concentra entonces estando en su casa por ahí no 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 terminás por ahí por ahí podés relajar un poco estando con la familia pero ya uno internamente lo empieza a sentir lo empieza a vivir quiere que llegue ya el momento pero bueno como te digo que la ansiedad y todo eso sea para para sacar cosas positivas y no negativas El equipo españolista al menos en lo que fue la presentación presenta varios canteranos y no son muchos los grandes Emiliano está a tu caso con 30 años Leí Zamón puede ser Malornat por supuesto se me escapa alguno ustedes tendrán que veremos la formación del equipo reitero todavía falta pero tendrán que absorber un poco esa presión para para contagiar a la a la a la a la a la a la cantera que estaba en la primera de español sí 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 pero bueno también hay muchos chicos que ya tienen muchos partidos encima obviamente que vos por ahí ves la edad son son muy chicos pero pero hace hace tiempo que están jugando otros un poco menos pero pero sí obviamente siempre los jugadores más grandes tenemos que tratar de de absorber esa presión y que ellos estén un poco más sueltos aunque obviamente ellos en su cabeza también tienen la responsabilidad de 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 lo que es jugar con la camiseta de español y más un clásico pero eh obviamente nosotros en la semana estamos tratando de de que estén tranquilos de que que ellos jueguen que que no tienen que demostrarle nada a nadie eh ellos están ahí porque se lo ganaron y creo que están haciendo todos los chicos eh desde la desde el tiempo que estoy yo por lo menos entrenan con mucha seriedad los fines de semana rindieron todos entonces eso significa también que que hay que hay buen grupo que hay buen clima se está yendo por el buen camino y eso es importante también eh crees que que hay un un buen aire una buena atmósfera previa a un clásico para para que se piense solamente en lo futbolístico y en los tres puntos si nosotros estamos enfocados cien por ciento en lo futbolístico en tratar de mejorar agarrar la idea del entrenador que que por ahí a lo que veníamos trabajando es totalmente distinta y y cuesta un poco pero pero estamos tratando de apretar los dientes meterle redoblar los esfuerzos tratar de o si te pones ustedes van por ahí bastante a los entrenamientos y y no hay jugadores prácticamente afuera están todos para jugar y eso es importante también la competencia interna que hay en el plantel es es muy importante y hoy todos los chicos están casi disponibles para jugar entonces nadie se relaja todos entrenan al cien por ciento y y estamos de a poco agarrando la idea y cuál es la idea que que le pide el zurdo en cada entrenamiento para que vuelquen en cada partido oficial Emiliano sobre todo trabajar con con intensidad trabajar carogados hoy en día el ritmo de los partidos la mayoría son así entonces está haciendo mucho hincapié en en trabajar la intensidad que por ahí estábamos un poco con el tema este de los tres semanas de vacaciones y y todo y el arranque por ahí medio temprano del torneo no pudimos hacer una pretemporada como normal como se hace siempre entonces siempre por ahí en pretemporada podés concentrar hacer un doble turno bueno nosotros no pudimos no tuvimos esa posibilidad entonces nosotros en la semana en los entrenamientos tenemos que prácticamente los primeros días de la semana trabajar muy intenso y bueno es la idea que tiene el cuerpo técnico nosotros creemos en esa idea y estamos trabajando para para poder llevarla adelante eh seguramente que todos tenemos la mente puesta en el martes Emiliano que que se juega el verdadero clásico después hay un clásico chiquitito que se juega el domingo entre Boca y River eh bueno te pregunto futbolísticamente este a quien ves mejor a Boca o a River y es medio relativo porque si vos ves el último partido de si llega mejor Boca pero creo que como equipo y por lo que viene haciendo en el tiempo prolongado creo que River está para mí un paso adelante pero pero bueno como te digo no dejan de ser clásico y siempre los clásicos no hay una ciencia exacta como quien dice puede pasar cualquier cosa ¿cuál es tu clásico en Tuvalcars Emiliano? ¿cuál es el clásico? y allá está Racing y otro equipo que se llama Amigos Unidos este es el clásico típico de la ciudad yo te iba a decir los alfajores los alfajores no fue ninguno de los dos perdón te iba a decir los alfajores no bueno eso no se puede decir porque si no de tema ese no podemos hablar por el tema del peso viste no si ya te digo alfajores viste escucha por el cuerpo técnico y piensa que no viste hay que hacerse un poco el el desentendido pero si pero si ya sabemos cuál es el potre balcarce y los alfajores espectacular bueno amigo un abrazo lo mejor ojalá que que puedas gritar que puedas gritar un buen gol y que español gane que es lo importante ojalá ojalá Dios quiera más que nada que podamos llevarnos los tres puntos que sería algo importante y que podamos darle una alegría a la gente que no pudiera ir a la cancha y obviamente que para nosotros también va a ser un envión importante para lograr lo que estamos lo que estamos tratando de llevar adelante que es ser un equipo competitivo y poder llegar con chance de salir campeón en la apertura Emiliano Tabone ha sido muy amable con Furia Española como siempre un abrazo muchas gracias un abrazo ahí estaba el delantero españolista Emiliano Tabone las medialunas del abuelo son Gardel se podrían imitar pero nunca igualar si corres igual velocidad al que vas primero no podrás ganar debajo del agua vos fuma las medialunas del abuelo son Gardel Mindtech Ingeniería más de 30 años fabricando calidad conozca nuestra variedad de válvulas conexiones e insumos para redes de agua y gas en www.mindtech.com.ar consultas al 4-919-9976 bien antes de la tanda un repaso rápidamente estadístico hoy arrancó la segunda fecha goleada del Doque en la ciudad de la furia 4-1 le ganó la Ferrere que había ganado la presentación Dock Sud 4 la Ferrere 1 sigue la fecha Luján San Martín de Bursaco mañana el domingo Midland Central Córdoba Atlas Excursionistas Arenas Verazategui Real Pilar Argentino de Merlo el lunes La Madrid Alem Claypole y Tuzangó y cierran la fecha del partido estelar español italiana lo vivís desde las 16.50 por el canal de YouTube de Furia Española TV hablando italiano la duda sería la baja de el lateral por izquierdo de izquierda digo bien de cuadro es la duda por ahora de los hermanos Crespin los técnicos de italiano una información cortita de AFA en la primera C el nuevo monto por cada equipo sería a partir de abril de 550.000 pesos confirmado 550.000 pesos por cada club lo que va a percibir a partir del mes de abril en la primera C ¿quieren saber la Bmetro? un millón cuatrocientos cada equipo de nuevo monto España excelencia médica y respaldo internacional costos de obra social y servicios de medicina privada en todo el país España la empresa social de salud de la colectividad española en la Argentina para jubilados monotributistas y empleados en relación de dependencia 4382 0400 Venezuela 1146 capital borrajo propiedades compra venta alquileres tasaciones sin cargo Ramón Falcón 6691 casi esquina Lisandro de la Torre en Liniars 4644 3333 Frigorífico El Bierzo desde 1957 La Familia del Sabor 4687 8787 www.elbierzo.com.ar Para comer bien pizzería solera hechas con la mejor buzarela pizza al corte en Villa del Parque Cuenca 2756 y en el microcentro Sarmiento Esquina Maipú Lácteos Vidal mejor no hay porque la mejor pizza se hace con la mejor buzarela www.lácteosvidal.com.ar Calzados y deportes Nesport Calzados para toda la familia en Lomas del Mirador Juan Manuel de Rosas 52 y en Cañuelas Libertad 502 Remises Turismo Florida Una empresa para empresas Eficiencia y puntualidad 4-760-8282 Si eres profesional con raíces hispánicas o descendiente de español puedes formar parte de la Asociación Hispano-Argentina de Profesionales y obtener beneficios y oportunidades 4343-9061 www.ahap.org.ar J. Braña Propiedades Un negocio para cada día del año Murriondo 4000 y Avenida Cruz 5617 Telefono 4601-2159 Escribanía Avenida Rivadavia 5012 Primer Piso Capital 4902 9646 Se adhiere a esta audición en memoria y recuerdo del ex presidente del club Daniel Calzón acompañando siempre al deportivo español Adriana Calzón Estudio Jurídico Carlos Alberto Tovillares y Asociados Especialistas en Derecho Procesal Sucesiones Daños y Perjuicios Asesoramiento a Inmobiliarias y Consorcios 156-193-4880 Pizzería Genova La mejor pizza de Buenos Aires frente al Gran Rex y al lado del Teatro Ópera en Avenida Corrientes 872 y también frente a la Estación Lanús Fábrica de Embutidos Milu Calidad en su mesa ricos, sanos y de puro cerdo Entre Ríos 2215 Quilbex 4-250-3803 BM Lubricentro Cambio de aceite y filtros Servicios en General Avenida La Plata 2366 Capital 4924-7723 Ahora presenta Panadería Vidal Catering Servicio de Lange Avenida Castañares 4886 Capital Teléfonos 4-600-27901 4-600-28734 Arrancamos el bloque del Polideportivo y Divisiones Juveniles B El fin de semana pasado se disputó la segunda fecha de torneo de verano donde solamente juegan la cuarta y la quinta división jugó Español de visitante ante excursionistas la cuarta división ganó Español 1-0 Gol de Acuña la quinta división ganó excursionistas 4-2 marcaron para Español Palacio y Peña este domingo se va a jugar la tercera jornada en el Bajo Flores el Rojo enfrentará a Colegiales y para la cuarta división bajaron de primera para formar parte del equipo del Turco Elía Domínguez Senatore y Acuña ya hablamos del futsal femenino va a jugar mañana un amistoso ante América del Sud fútbol senior comienza el lunes el torneo oficial va a jugar Español de visitante ante el conjunto de la fraternidad y por último ya hablamos del fútbol femenino cancha de once hay que decir que en tres semanas se jugó un partido amistoso ante la reserva de estudiantes de Buenos Aires terminaron igualados uno a uno que mañana habrá otro amistoso ante Racing en Avellaneda si señor en el Tita Matiusi lo que habíamos adelantado se confirmó ya se incorporó la terapeuta la psicóloga deportiva en la plantilla de el femenino incluso incluso con la reserva haciendo un trabajo grupal e individual muy buena aceptación recordemos que hay creo que cerca de diez futbolistas de las gallegas que están en la pensión que están todo el tiempo allí además de la preparación exigente es muy importante también la contención y por ese lado también se ha incorporado de manera positiva un psicólogo deportivo el canterano categoría 99 patricio 10 ha firmado contrato con el deportivo español instituto Santiago apóstol un proyecto educativo laico bicultural ágil y moderno creado para que sus hijos afronten los retos del futuro abierta la inscripción nivel inicial primario y secundario instituto Santiago apóstol paso 51 ciudad autónoma de buenos aires teléfono 4 954 6637 seguinos en twitter arroba radio furia justo te iba a pedir la canción de la bomba de Ricky Martin si la tenés por ahí o de la bomba tucumana para cerrar a ver un chascarrillo porque vamos a hablar de la bomba del estadio España la bomba habló de la bomba de agua que es de un estadio de primera división español tiene que y lo vemos ya de alguna forma padecido las inspecciones hace tanto tiempo muy rigurosas de la ciudad de buenos aires porque hay que cumplimentar las nuevas órdenes un estadio de primera vienen con exigencias de primera y español le cuesta muchísimo sostenerse en ese sentido lo ha hecho hasta aquí con mucho sacrificio y queremos contarle que había un costo muy alto para estos tiempos que se viven con el día a día porque si la bomba no se reparaba no se compraba una nueva no funcionaba y a ver no se supera la inspección y no se juega en el estadio de España pero esto se ha subsanado al menos es la información que manejamos gracias a la intervención positivamente de la organización del femenino porque tengo entendido que han conseguido que un sponsor que además es sponsor nuestro el grupo 55 de Manuel Gijón ha abonado unos cheques de adelanto de publicidad otros socios con muy buena intención lo han cambiado por dinero se ha abonado la bomba nueva para poder instalarla con una mano de obra que hay que abonar también la logística de Torres Vidal Matías que es también siempre operativo y ahí al pie del cañón para poder resolver esta cuestión y y bueno es importante destacarlo porque se sortea una situación que a veces pasa por desapercibido pero la inspección está en el caer y la bomba tiene que funcionar bien así que lo importante es que esto ha tenido una solución ¿hay tironeo o no marco con el famoso grupo económico? bueno llegaste al final con otra bomba ya me dicen chao ya nos vamos Gerardo aguantá un toquecito más sí tengo entendido que hubo cortocircuitos entre la dirigencia la verdad hoy por hoy no hay una dirigencia amplia en español son tres o cuatro los directivos que están en el día a día y el grupo económico sé que hay cortocircuitos veremos si se subsanan en los próximos días hay promesa de pago al plantel de enero en los próximos días así que hay muchas cosas para observar y que se puedan poner de manifiesto en los acuerdos pero que dijo Ariel es cierto hay turbulencias hay diferencias yo quisiera saber cómo es el comodato que se firmó porque nunca pude acceder al comodato para ver cómo son las partes en los cumplimientos y en las obligaciones seguiremos hablando de este tema seguramente en los próximos programas el jueves en la entrevista estará Gabriel Lobos Gaby Lobos en Furia Española TV la entrevista el jueves que viene a las 21 y el martes el clásico con italiano vamos rojo lo vivís por Furia Española TV desde las 16.50 chau me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano